Tuxla Gutiérrez, Chis. Guión Jesús Alejo Orante Ruiz, candidato independiente al gobierno de Chiapas, renunció formalmente ante la autoridad electoral al financiamiento público para su campaña política, rumbo a los comicios del 1 de julio. En redes sociales el independiente retó a los otros cuatro candidatos partidistas a desprenderse de las partidas presupuestales. Formalice mi renuncia al financiamiento público para mi campaña electoral, el dinero del pueblo le pertenece al pueblo, subrayó.At Choices Advertising in Read Invented by The Ad Mostrown. Documento dirigido al consejero presidente del Instituto de Elección y Participación Ciudadana, IEPC, Osvaldo Chacón Rojas, en el cual hace la petición. Por así convenir a mis intereses, por este medio presento mi formal renuncia al financiamiento público de gastos de campaña, expuso. Orante Ruiz pidió que el monto que la cantidad que le fue asignada se reintegre a la Secretaría Estatal de Hacienda al independiente le correspondería a un financiamiento de 567.996.54 pesos. En sus giras proselitistas, Orante despide a los ciudadanos que no voten por ningún partido político, porque representan la corrupción.